El director de ProRegión en Cajamarca entregó el cheque con más de 800 mil soles por concepto de compra de terrenos para la construcción de la carretera en Palme Santa Cruz. En una ceremonia el director de ProRegión hizo la entrega del cheque con el que se garantice el pago a los pobladores afectados por la construcción de la carretera en Palme Santa Cruz. El cuarto pago de este grupo de pobladores que ha sido afectados por la carretera en Palme Santa Cruz. No solamente los que fueron sino los que van a ser afectados. De tal manera que cuando se ejecute la obra no haya ningún problema social en todo el tramo. Y eso significa pagar el justo precio a cada uno de los pobladores. Y que no se sientan ellos vulnerados en sus derechos y que venga una empresa sin ningún trato previo a meter sus máquinas. Sino que ahora ellos sabrán, tendrán la conciencia de cuánto diario se les va a afectar y por ello se habrá retribuido para que no haya ninguna injusticia. Y nos permita tener el clima social adecuado para concluir con esta importante obra. El funcionario señaló que el expediente técnico de la carretera que unirá la provincia de Santa Cruz con otras provincias de la región de Cajamarca demandará de un presupuesto de más de 80 millones de soles. Y este expediente se está culminando. Se espera no tener mayores dificultades para ejecutar la obra. Sí, claro que sí. Es mejor primero solucionar los problemas sociales y después que venga la ejecución de la obra y garantizamos más éxito. Estamos también en coordinación muy estrecha con las municipalidades para que ellos también a través de todas sus áreas técnicas podamos todos co-avivar a que este expediente sea de calidad, que genere una obra también de calidad. Y en esto estamos todos comprometidos, los pobladores, las autoridades, nuestro gobernador regional que lidera nuestro equipo del gobierno regional, para que en esta vez, pues la tercera vez, sí sea la vencida y ejecutemos y inauguremos esta importante obra para todo el bien de la población. Como se recuerda, la construcción de esta carretera ya se ha paralizado en varias ocasiones debido a que varios propietarios de los terrenos afectados solicitaban que se reconozca las afectaciones.